Cuando una persona muere, normalmente sus familiares dicen que ella se fue al cielo. Dicen que ahora está en un lugar mejor, que está descansando, independientemente de sus actitudes. A ellos no les importa si esta persona mató, robó, traicionó o hizo alguna de estas cosas. Ellos simplemente creen que esta persona se fue al cielo. Pero sabemos que no es así. Yo tengo aquí en mis manos la Biblia, la Palabra de Dios. Y en el libro de Galatas capítulo 5, versículo 16, nos muestra una lista de personas que si no cambian sus actitudes, no heredarán el reino de los cielos. Acompañen conmigo cuáles son las obras de la carne según el libro de Galatas 5, 19. El adulterio Es la traducción sexual al compromiso matrimonial. La fidelidad es la principal característica de quien anda en el espíritu, por lo que la carne buscará tentar y hacer caer a quien no vigila, colocando un deseo sexual por la mujer o el hombre de tu prójimo. Fornicación Significa mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de compromiso, donde la única motivación de dicha práctica es satisfacer el apetito sexual. Se entiende que esta práctica engloba a todo tipo de persona que solicita los trabajos de una prostituta, tenga o no un compromiso matrimonial. Inmundicia Es tener placer de ver, oír, oler, tocar, degustar, de lo sucio, de lo repugnante y de lo asqueroso, en este abuso de las funciones sexuales que corrompen al individuo al punto de volverlo espiritualmente hablando impuro, dando con ello riendas sueltas a todo tipo de pensamientos nocivos que es capaz de convertirse en un vicio. Lujuria Sin dominio propio, sin control a la sensualidad, movimientos eróticos, excesos, obscenos. Estamos delante de la práctica sexual sin ningún tipo de restricción. Es la carne satisfaciendo su instinto sin ningún tipo de límite, cosa que huye completamente de lo creado por el Espíritu Santo. Idolatría Adoración, culto y servicio A todo lo que le quita el primer lugar al único y verdadero Dios Altísimo. Este tipo de prácticas puede ser llevada con imágenes, ídolos, santos, aunque también con un ente querido tal como un hijo, padres, etc. E incluso con las posesiones materiales como inmuebles, herencias, dinero. Por lo que podemos concluir que idolatría es todo lo que se coloque por delante de Dios. Hechicerías Búsqueda de respuesta por medio del ocultismo, la brujería, la magia negra o blanca, el espiritismo, la superstición. Esta práctica nos demuestra que corresponden a un verdadero atentado contra el propio Dios, ya que la hechicería demuestra claramente su misión a los espíritus engañadores, a los demonios y sobre todo al diablo. Enemistades Es la antipatía, el odio, aborrecer al prójimo. Es un sentimiento perjudicial que se puede dar en el trabajo, hogar e incluso dentro de la propia iglesia, demostrando así la total ausencia de Dios en esta persona. Son estas enemistades que hacen de personas de fe, débiles y vulnerables a las embestidas del diablo. Quien tiene este tipo de sentimientos, tarde o temprano, termina por demostrar sus verdaderas intenciones, mezquinas y carnales. Pleitos Son la imposición de acciones agresivas contra los demás. Se trata de una actitud hostil y enervante, que crea situaciones inesperadas entre personas de su alrededor, dando como resultado peleas y divisiones. Celos Son los sentimientos negativos de rivalidad, que se presentan a través del deseo intenso de alcanzar satisfacciones con los problemas, dificultades y desgracias del resto. Naturalmente, los celos son motivados por el egoísmo y la frustración personal, producida por el vacío que hay dentro de sí. IRAS Sentimiento de irritación, de rabia, de enojo, con deseos de venganza. Es un temperamento acompañado de explosiones de rabia, que crean un ambiente cargado entre sus semejantes. Esta práctica provoca que aquellos que lo consideran y lo aman, terminen por apartarse e incluso, terminan convirtiéndose en adversarios. Contiendas Es la motivación de conflictos entre terceros. Las contiendas son como la lepra, poco a poco, va contaminando todo a su alrededor. Dicha práctica es la causa debilidad familiar, laboral e incluso espiritual. Quien practica esto se convierte en blanco perfecto del espíritu del anticristo, que empieza a usar a este individuo con el fin de colocar peleas en todo lugar, incluso dentro de la iglesia. Divisiones Es disfrutar de llevar la contraria en las opiniones. Esta práctica es la aliada perfecta de la anterior. Contiendas Ya que pertenecen al plan perfecto del diablo, contiendas más divisiones igual destrucción. Quien causa divisiones tiene placer de engañar a otros para que estén de su lado. Herejías Es la creación de doctrinas y filosofías para contradecir la fe. Las ideas ambiciosas y orgullosas tienden a formar creencias o posturas totalmente diabólicas en medio de los cristianos. Quien dice tener una inspiración, revelación que es distinta a la Biblia y por tanto es una herejía y quien la practica un hereje. Envidias Es el deseo de poseer al precio que sea lo que los demás tienen o incluso el de hacerle perder lo que los otros tienen. La envidia es por excelencia el sentimiento de dolor y fracaso delante del éxito de los demás es la misma vil pasión y la menos factible de curar. De entre todos los sentimientos este es uno de los más bajos que se puede caer. Homicidios Es llegar al extremo de quitarle la vida a otro. Llegado a este punto vemos claramente el deseo diabólico de destruir a toda costa la creación divina. Que duda cabe que estemos delante de la mayor barbarie que un ser humano puede cometer puesto que quitarle la vida a una persona no solo quita la oportunidad de vivir sino lo que es peor la oportunidad de buscar su salvación. El diablo quiere condenar el alma y quien es homicida se convierte en su mejor aliado. Borracheras Consumir bebidas alcohólicas hasta perder la conciencia. La borrachera es un exceso extremadamente perjudicial para la salud y para el alma con lo que podemos destacarla entre las obras de la carne. Pero es que además no existe ninguna justificación ni siquiera para su uso moderado ya que el alcohol remueve las inhibiciones naturales dejándolo libre para la práctica de otras obras de la carne. Orgías son las reuniones sin freno moral sin respeto sin temor a Dios. La práctica de este tipo de reuniones inmorales huyen completamente del deseo divino cuando Dios creó al hombre y la mujer. En este tipo de prácticas el respeto o la consideración por lo santo y lo ético queda totalmente fuera de contexto. En cuanto a esto os advierto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ponga mucha atención porque él termina diciendo los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir serán llevados al infierno. Crea usted o no esto es lo que va a suceder. Cambie sus actitudes entregue su vida a Dios él quiere salvar su alma para que usted así pueda alcanzar la vida eterna. Dios lo bendiga.